...crudo que no estaba refrigerado de manera apropiada, suspendieron la licencia de Polygon Café ubicado en el 5204 al norte de la calle Clark y también el restaurante Rezas ubicado en el 5255 al norte de la calle Clark, pues fue cerrado en dos ocasiones debido a violaciones del código de edificios. Los inspectores encontraron grietas por estrés en las paredes exteriores y otros problemas.